Con mi carro activado, bien llanado con bling bling y bien perfumado A gozar, me voy, me voy, me voy, a parrandear, me voy, me voy, me voy A beber, me voy, me voy, me voy, yo no estoy pa' pelear en el día de hoy A gozar, me voy, me voy, me voy, a parrandear, me voy, me voy Aquí nos encontramos en Isla Grande de Colón En la costa atlántica de Colón, de la ciudad de Panamá Para que haga contrapeso Tengo mucho peso adelante ¿Queda mucho peso? Adelante Dale, dale, cuidado con el cajole La amarramos Dale, la amarramos Dale, 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 dale Mamá, ven para acá, pues yo agarrala, ven, ven para allá con papá, ven, ven para agarrate yo, ven, ven para agarrate, velocity. ¿Tienes miedo? Lorena, yo estoy contra la mano, le estoy contra la mano, ven. Superfrisis. ¿Eres el precio para la mano? Por ahí se cajeron la gente. Sí, porque es el precio de ello, es el bají, es que la pesca, no me voy a conseguir el colador. Es un poco. Eso sonríe. ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Ahorita! ¿Me vais a sacar el celular? ¿Me lo tenéis para un rato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vamos a ganar el trío! ¡Pobre! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Aaah! ¡Mire! 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 ¡Mire que apagada se nos dejó! ¡Miren! 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 ¡Ay! ¡Miren! ¡Ahora es grande! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Eh! ¡Miren! ¡Me cazando! ¡Cathy! ¡Miren! ¡Si tú le tienes miedo! ¡Le va a pegar el miedo a ella! ¡Para que sepas! ¡A direction! ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando Cathy! ¡Ya está yendo Cathy! ¡ 해�í! ¡A Turkey! ¡Aquí, aquí lo apuente! ¡Lo apuente con la gente! Era que antes aparecieron delfines por acá. Estaban por allá. ¡Guau! ¡Mira esta bola! ¡Yo voy a la banana, compadre! ¡Gracias a Dios que hice la banana! ¡Lleva la banana! Katy, pero mira para adelante. ¡Precioso! ¡Lleva la banana! Oye, yo las cambieo del otro. ¿Es tan alta? ¡Está en alta! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Lleva la banana! Ya está parada, ¿dónde? Katy no va a disfrutar el viaje porque no está viendo nada. ¡Agárrate duro! Ahí está, mire, ese está más fuerte que usted, mire. ¿Y tú crees que qué? ¿Cómo vamos a montar una vaina para hoy? Igual que cuando nos montamos en avión, a mí me gusta ver mi viaje completo, papá. ¡Ay, ay, qué rico! Estaba llorando y ahora está rico. ¡Es verdad! Dice que está rico. ¿Qué es eso? Sí. Katy, abre los ojos, ve, que ya no hay ola. No, ya no hay ola, qué rico. Mira, ven. ¡Ay, qué rico! ¡Cuatrocientos! ¡Al caimán! ¡Viva! 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 Jesús. ¡Viva! 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 grande nos quedamos ahí está la cosa del cristo acá te abren los ojos para que puedan disfrutar del viaje aquí estamos en la orilla aquí está el cristo de la grande uy pero eso parece manita grandota mira allá está el cristo tan caro tan accesible es por ahí ya en los tiempos que yo voy un fondo verdad aquí ya está cerrado se camina ahí nos vamos a la orilla aquí venga subese aquí que yo voy a la orilla los tiburones son los dos chiquillos 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 estamos todos aquí guau que bebé no no acuerdan de toda la diversión no, su abuela dijo que lo voy a comer no, eso es lo que me dijo y eso me lo perdí esto fue lo que me dijo ¿está lo que están ahí? ¡Mira! 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 ¿Suscríbete? ¿Eso es cuando giran el timón? ¿Dati? ¿Eso es cuando giran el timón? ese grande que es un restaurante también de caballitas ese que está bien ahorita en la silla también es un restaurante mira la que estaba llorando el amarillo va peor el amarillo va peor el amarillo va peor imagínate que el amarillo venga el amarillo va peor el amarillo va peor el amarillo va peor pero la mayoría de las casas tienen pocos así el agua está un poquito tan pobre pero el bañal hace cosas así hasta que tú pones a comprar tu agua la de topa la hierve no te ríes casi ya está acostumbre no a la sed 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 claro yo nunca he visto uno Esa mía era un pobo en la que se quedaron. Se quedaron. Se quedaron. No recorrido. No lo iba a tomar porque nos dejamos fuera. De repente la otra la trompa se quedó en el agua. Está bonito está ahí. Este es el bar supuestamente que estaba en el agua. Sí. Quiere paciencia de mí. No puede darse nada. No puede darse nada. No, estaba acá. En ese de acá. Pero era una pareja de holandeses. A ellos les gustaba mucho la droga. Una mañana la gente salió corriendo que no se la quieren matar. Y ahí se dejaron. Y esperaban metiando el bar. Y un par cuatro años sin hacer algo. Ahora el contacto no va a dar. Ahora la gente está haciendo un nuevo bar. Yo tenía uno pero con la cosa la maté. Y un pequeñito. Y un pequeñito. Y un pequeñito. Y aquí de frente. Y un pequeñito de puerta. Y ahí. Esto es sobre el tabla. Te doy uno entre otro. Aquí está la partera. Ahí está. Y ahí está. ¡Caira! 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 Ahora yo quiero respirar. Y aquí estoy esperando. ¡Caira! 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 Sí. ¿Ves a mi paro? Sí. Yo mismo, ustedes sí que lo hacen. No tienen la puerta. Yo cojo un poco de adentro, nena. Yo pienso que te levanto, mano. Yo pienso que te levanto. Yo pienso que te levanto. Le vengo a bala ahí. Sí, a mi vez, mira esto. Y cuando uno viene y se corra, ya viene el fumo y se va, para que se le quita el humo. Y te lo matan. Pero yo me sigo corrando el poca. Y yo te decía que tú no bailas la vista. Y yo te decía Dios! No te gustan pero no te gustan Si no tuvieras el agua Si no tuvieras el agua Pocahete no te gustó la mirada En este momento Como el hinchón del mar No quería venir tu Ella no quiere el agua Ella no quiere la banana No quiero ver a mi mamá No quiero ver ¿Está ahumado? Está ahumado Se mareó uno ¿Está mareado? Sí Esa mareas es cuando está parado Tierra el filme Cierra la vista Los ríos están más largos de toda mi vida